Pasaron por aquí a todas hermanos Viendo que hay gente aquí parada Y todo, pasaron dos carros Una camioneta blanca Dimas y otro Pero a toda velocidad por aquí Ustedes me cerraron y dicen Oiga y por qué dos carros pasan tanta velocidad Es que no hay control Entonces parece que este policía queda aquí en Los Almendros Le hacemos sacar tierra para que quede bonito Ataño